Luna, cuídame la espalda Luna, déjame soñar Luna, mírame de cerca Luna, están allá atrás Cuídame que estoy lejos Cuídame Cuídame que estoy lejos Por favor Luna, aquellos no entienden Dicen tener la verdad Luna, cuídame la espalda Luna, déjame volar Cuídame que estoy lejos Cuídame, cuídame que estoy lejos Por favor Luna, los negros te llaman Mi luna te pide volar Ésta es la marca Dános la cura del alma Luna, déjame sonar Cuidame que estoy lejos Cuidame que estoy lejos Cuidame que estoy lejos Cuidame bien, cuidame bien Cuidame bien, cuidame bien Luna, cuidame que estoy lejos Luna... ¡Suscríbete al canal!